¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes que están aquí, a los caballeros que van a venir, voy a decirles cuáles son los signos compatibles y todavía más adelante les voy a preguntar a ver si han aprendido su lección de astrología. Así que démosle inicio a esto. ¡Ipso facto! Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.